Nos encontramos con Irán Rivera y Rafael Buchamp de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Ellos estuvieron hoy en la cuarta edición de nuestro evento HEADS, hablándole a los estudiantes sobre, que se dieron cita sobre su experiencia en su proyecto innovador utilizado en el eclipse que pasó en Puerto Rico. Quisiera que nos hablaran de cómo su experiencia le ha ayudado a los estudiantes que se encuentran aquí hoy. Claro. Esta experiencia realmente sería una experiencia espectacular como liderazgo para los estudiantes que se encuentran aquí hoy, ya que en ella pudieron, nosotros pudimos poner en práctica todas nuestras enseñanzas durante toda nuestra carrera y poder darnos cuenta que la vida no es tan fácil como pinta. Que nuestras ideas no pueden llegar a algo concreto de la noche a la mañana. En nuestro caso, en nuestro proyecto se tardó más de año y medio en poderlo concretizar. Que las primeras, posiblemente las primeras ideas, posiblemente no, seguramente las primeras ideas que creemos no van a funcionar. Que vamos a tener que seguir intentando, intentando hasta que logremos algo que cumpla con lo que realmente nosotros queremos. Creemos que vamos a tener que trabajar largas horas, que en algún momento no vamos a querer trabajar, pero que cuando se tiene una meta y cuando se tiene un propósito, y especialmente cuando es algo grande lo que tú deseas y lo trabajas con entusiasmo y impetud, se puede lograr. Por lo menos en mi caso, el compañero Uchab, yo entiendo que debería secundarme en lo que le acabo de mencionar. Claro que sí. En mi opinión, esto ayuda a todos los estudiantes que estuvieron presentes en esta conferencia, en todo el sentido de la palabra. ¿De qué manera? Que sin perseverancia no hay recompensa. Siempre en estos proyectos hay trial and error. Y pues sin importar los errores que se cometan, las fallas que tenga el proyecto, porque nada es fácil en esta vida, pues lo importante es ser perseverante y positivo. Y verán que pues todo saldrá bien. Y en adición, quiero hacer énfasis, que en nuestro proyecto no solo fuimos estudiantes como Rafael y yo de cuarto año. Habían estudiantes de primer año, de segundo año, y había mujeres, había hombres, era multidisciplinario. Es para que ustedes vean y entiendan que no hace falta ser de una profesión en específico para poder ser partícipe de algo grande en su vida. Es simplemente quererlo hacer. Una vez tú te lo propongas, el cielo es el límite. Y en nuestro caso nosotros sobrepasamos el cielo. Por poco salimos del globo terráqueo. Y realmente nunca se quiten. Esto es una oportunidad donde nosotros, cada uno, nos pudimos desarrollar como líderes. Como nos estuvieron expresando en la conferencia de hoy, que cada de nosotros es un líder. Y realmente así sucedió. En algún momento de todo este trayecto, cada uno de nosotros tuvo que trabajar como un líder para poder alcanzar nuestra meta. Ya que hablaron de que había estudiantes también de primer año en el proyecto. Eso es así. ¿Qué les recomiendas? Porque muchas veces hemos visto a esos estudiantes que no se atreven a estar en las cosas. Los invitan a un proyecto y por miedo, por miedo a fallar, no se atreven. Eso es tenerle miedo a aprender. ¿Por qué miedo a aprender? Porque cuando uno está en ingeniería, la ingeniería es algo que se hace una red de conocimiento. O networking, como lo decían, conocemos en inglés. En el cual, no importando tu nivel de conocimiento, si tienes el interés, estás ahí para aprender. Y aprendes de todos los demás. Nosotros, los seniors, que estamos a punto de graduarnos, siempre hemos estado dispuestos a ayudar a aquellos que buscan la ayuda. Y pues, en la ingeniería, ante la duda, no se saluda. Se pregunta. Si tienes, de verdad, ese hambre de conocimiento, de verdad que busca personas que sepan y únete a estos grupos como el IEEE y entre otras asociaciones. Siguiendo la línea de Rafael, realmente les puedo decir que no lo haga. Y en esa parte me incluyo, porque yo fui estudiante de primer año y no lo hice. Es la experiencia más espectacular que tú puedes tener como estudiante de primer año. Es abrirte la mente a lo que realmente va a ser tu profesión. A donde tú la puedes aplicar. Porque qué nos sucede a nosotros en nuestras carreras. Posiblemente los primeros dos, tres años. No sabemos de qué se trata. Hasta que pegamos a llegar a la clase de concentración. Y si participas de un proyecto de esta magnitud, donde tú veas, donde tú aplicas todos los conocimientos que tú aprendiste durante todos tus años de carrera. Te cambia la percepción. Inclusive, pudieran comunicarse con Anchi, que es uno de los estudiantes, Edward Iván. Para ellos esto fue una experiencia espectacular. Ellos, aunque no tenían conocimientos tan avanzados como los de nosotros, pero sí fueron de gran ayuda. ¿Por qué? Porque aquí tiene una persona que no tenga tanto conocimiento. Tiene creatividad. Creatividad de alguna manera que tal vez pueda impulsarnos a nosotros a sacar una idea que tal vez sea concreta y realmente funcione para el proyecto. Y es la importancia de tener mentes frescas, mentes nuevas, mentes que no se han entrado dentro de todo este ámbito tan profundo. Posiblemente, como tengamos Rafael y yo, de mucha matemática, analizamos las cosas tal vez de otra manera por las clases que ya nos han dado. Y ellos no vienen con esa malicia. Y posiblemente las ideas de ellos no solucionen el problema que se nos presenta en algún momento. Cabe recalcar también que la ingeniería viene de ingenios. Del ingenio, la inventiva. Sin imaginación, pues no se puede hacer nada. La ingeniería es todo imaginación. Si tienes la imaginación, tienes el mundo en las manos. Porque lo que te falta es aplicar los conocimientos científicos. Otra cosa es que esta experiencia fue más que gratificante ver nuestra creación polar y funcionar perfectamente. Fue algo bien gratificante. Agradecemos tu entrevista, la información dada hoy. Y qué bueno que estén innovando y creando cosas nuevas. Así los estudiantes se motivan. Gracias. Ese es el punto de nuestro proyecto. La motivación de, no todos los estudiantes, de todo Puerto Rico. De que vean que de aquí sí pueden salir cosas grandes. Gracias.